Vamos ampliando nuestros espacios informativos. Otro tema que pasa con el juicio de responsabilidades contra Orlando Ceballos por violencia intrafamiliar. Se ha anunciado a través de la Asamblea Legislativa que esto está en proceso. Se ha excusado la presidenta de la Comisión de Justicia. Lo que corresponde es asumir el primer secretario de la Comisión. En este caso ya ha asumido, entiendo yo que ya se ha remitido al Ministerio Público, a la Comisión del Ministerio Público. Esa es la que hace la investigación en sí. ¿El comité? El comité. Es la que hace la investigación en sí. Seguramente en el transcurso de estos días, en el ejercicio al derecho de la defensa material, se le notificará al magistrado para que preste su declaración informativa, si así lo desea o no. Y a partir de eso se recibirán pruebas de cargo y de descargo para que en un plazo razonable el comité pueda emitir su requerimiento conclusivo para establecer si existen suficientes fundamentos, indicios para acusar o sobreseer. ¿No hay lentitud en el procedimiento? No, no. Se han transcurrido algunos días desde la presentación de la denuncia. Entonces estamos en plazo previsto.